Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y estoy con mi iPhone 15 Plus y lo que quiero hacer es mostrarles un truquito del nuevo iOS 18. Así que empecemos. Bueno, con el nuevo iOS 18, ahora desde la pantalla de bloqueo, vamos a poder cambiar esos iconos que siempre estuvieron dedicados tanto a la cámara como a la linterna y que solamente podíamos elegir entre esos dos. Ahora es muy fácil, lo vamos a poder cambiar. Desde la pantalla de bloqueo, que es esta, aquí tenemos la linterna y la cámara. Lo que tenemos que hacer es apretar sobre la pantalla, o sea, sin desbloquearla, y vamos a tocar en este botoncito que dice personalizar. Nuevamente tocamos la pantalla de bloqueo y aquí vamos a tener la opción de personalizarla, ¿sí? Ya tenemos todo seleccionado, ¿sí? Como pueden ver aquí debajo tenemos la camarita, tenemos la cámara y la linterna con un signo menos, como para que nosotros podamos personalizar estas dos opciones, ¿sí? Yo voy a tocar el menos y voy a sacar la linterna, pero dentro del círculo tenemos un más. Vamos a hacer clic ahí. Y como pueden ver, aquí el nuevo iOS 18 nos da infinitas opciones para que podamos poner ahí dentro. Nos da opciones en accesibilidad, ¿sí? Como pueden ser estas que tenemos por acá, texto flotante, el voiceover, el zoom. Nos da opciones de accesibilidad un montón, del watch, utilidades, sonidos, reloj, notas de voz, Instagram, etcétera. Y nos da también una opción de atajos. Y acá está buenísimo porque si yo quiero poner alguna app tocando ese botón, también se puede. Entonces, vamos a hacer clic aquí donde dice app. Vamos a seleccionar. Acá nos van a dar un montón de opciones. Yo puedo elegir la opción que más quiera. ¿Qué aplicación quiero tener en la pantalla de bloqueo? Vamos a ver, por ejemplo, no sé, quizás quiero tener, no sé, algún banco o alguna, las fotos o Facebook, Instagram, cualquiera. Yo voy a tocar Instagram. Listo. Luego de elegir la app que queremos, tocamos en cualquier parte de la pantalla y le damos a OK. Y listo. Ahora, como pueden ver, cuando yo bloqueo mi pantalla y desbloqueo, aquí voy a tener el simbolito de Instagram y puedo entrar a mi Instagram directamente haciendo clic ahí. ¿Sí? Ya estoy en mi Instagram tocando desde ese botoncito automáticamente. Está buenísima esta opción, chicos. Quería compartirla con ustedes para que ustedes también vean cuántos cambios trajo este iOS 18. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye.